¡Hola amigos! ¿Cómo están los Mirados de Mañana? Hoy domingo de Tensación, así se despide el carnaval A despachar al muñeco Así se despide este carnaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos con el Junta de Vecinos ¿Cómo se siente este último día de carnaval, Félix? ¿Todo bien? Gracias hermano, gracias, está bien Esto, a disfrutar el último día de carnaval, ¿no? Yo creo que hermano, todo el pueblo está alegre Es importante ¿no? Estas viviendas El buen, el bien de la población ¡Gracias! Pero el mejor trabajo es bueno también, ¿no? a expresar nuestro... tal vez la gente nos conoce, ¿no? Gracias, estimado presidente. Aquí también estamos con el segundo hombre de la Junta de Vecinos Puerto Santana. Un saludo para Mirada Otrañana, para todo el mundo. Un saludo para toda la población de Puerto Santana. En primer lugar, un festejo muy grato en estos carnavales, siempre festejando con toda la población, siempre feliz y honrado de pertenecer a un pueblo tan hermoso y compartir esa tradición tan bonita, compañeros. ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡A disfrutar el último día de carnaval! ¡Salud! Aquí estamos con la Ana. ¿Cómo te sientes el último día de carnaval? ¡Ay, Salud! ¡A disfrutarse, dijo, ¿no? ¡Así, así, así mismito! ¡Una palabra, su adicción es! ¡Eso! ¡Adiós, carnaval, ¿no? ¡Eso! ¡Eso! Un saludo para la población porteña, a ver, estimado. ¡Muy buenas tardes, señor Puerto Santana! ¡Lo agradezco mucho! ¡Ven, ¿cómo te estás pasando este carnaval? ¡Muy alegre tener la comunidad puerto de Santana! ¡Eso! ¡Un saludo para todo el mundo! ¡Un saludo para todo el mundo! ¡Eso! 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 ¡Socoteando! ¡Aúmense! ¡No se dan amor! ¡Siéntese a un lado! ¡Siéntese! ¡Cuidado niños! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Cuidado tus dedos! ¡Baila, baila, baila! ¡No muevas el equipo! ¡Y ti! ¡No ahí! ¡Oye! ¡Al equipo! ¡Se va! ¡Se va el muñeco! ¡Adiós muñecos! ¡Adiós muñecos! ¡Baila, caramba! ¡Adiós muñeco! ¡Así se termina el carnaval! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¿Cómo están chicas? ¿Están despidiendo el carnaval? ¿Cómo se siente? ¿Bien? ¡Eso! ¿No están llorando por el muñeco que se ha ido? ¡Eso! 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 Amazú, Amayluya, Amakeya, cantaremos, bailaremos, Amazú, Amayluya, Amakeya, loi, 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 loi. No, el de fresco debes llevarle. ¡No me vas!